En esta ocasión estamos muy felices de que el gobierno de Kazajstán se acerque no sólo con una propuesta cultural, como vamos a observar, de indumentaria, de paisajes, de artesanía, de gastronomía, sino también con una oferta educativa. Eso nos parece de suma importancia y relevancia para construir relaciones duraderas y de crecimiento mutuo. En Kazajstán, a estándares mundiales, es un país joven. Nos volvimos independientes en 1991, después de la desintegración de la antigua Unión Soviética. En las últimas tres décadas nuestro progreso ha sido rápido. Hemos construido un sistema político estable y una sociedad fuerte en la que gente de todos los orígenes y credos conviven en armonía. No es de extrañar que, a pesar de las distancias, los vínculos entre nuestros países se han vuelto más fuertes. Es por eso también que en México, hace ocho años, Kazajstán abrió su segunda embajada en América Latina. En la Secretaría de Relaciones Exteriores celebramos y acompañamos con mucho agrado esta iniciativa que permite fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países, ambas sociedades, pues a través de la cultura y la educación. Y esto sin duda construye la relación bilateral entre México y Kazajstán, que además tiene los elementos políticos, los elementos comerciales, en el ámbito de cooperación también. Quiero hacer un reconocimiento muy grande al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Siempre hacemos una enorme labor para la difusión de diversas exposiciones y actividades culturales de países de África, Asia Central y Medio Oriente. Gobierno de México Y en el ámbito 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 de México